¿Por qué te opones vida mía a lo que grita tu alma? ¿Por qué me niegas ese amor o no le temes a nada? ¿Por qué si sabes que soy yo dudas del sentimiento? ¿Por qué le haces caso al temor o le temes a mis besos? Entonces no te pongas brava cuando sabes que en otro barrio estuve dando serenata No te preocupes si nos vemos y no te hables No te ilusiones si no me prometes nada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Me haces esperar sin fin Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Alfredo Villazón y José Jorge Vendón Carlos y Angélica Los mijitos de pin Recuerda el día que dijiste que yo estaba bueno Tú fuiste quien echó la flor Debí ser yo primero Las cosas tienen su color Azul es nuestro cielo Y así de grande es el amor Ese que por ti siento Haces hablar de todos tus atributos Y por eso me muero por estar contigo Pero bastante mujer hay en este mundo Para estar rogando un poquito de cariño Mira que después me voy a llenar de orgullo Y por ninguna razón vas a estar conmigo Y a pesar de que sabes que te soy sincero De que sabes que te tengo ganas Me haces esperar sin fin Ay pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Vas a pagar todo mi sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Ay pero cuando te tengo abrazada Pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Nadie 绑iste falta que me hemos dejado lett